Bienvenidos a Amanecer con Dios. Hoy quiero hablarles del rapto de la Iglesia y la resurrección de los muertos en Cristo conforme Pablo lo enseñó en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dos aspectos fundamentales queremos hoy analizar. El primero, que los cristianos tenemos esperanza ante la muerte. La pregunta que este pasaje responde es esta. Si un cristiano muere antes del regreso del Señor Jesucristo, ¿pierde entonces la esperanza de salir al encuentro del Señor? Pablo comienza diciéndoles que no quiere que ignoren acerca del tema. En este pasaje brilla la doctrina de la resurrección de los muertos que era una enseñanza fundamental en la Iglesia primitiva. A ellos les causaba tristeza la posible pérdida que tendrían estos que morían. Pero Pablo usa la verdad divina para que le sea quitada la tristeza. La verdad tiene el poder de consolar el corazón entristecido. En esta exposición sobre el regreso del Señor se da tanto énfasis a la resurrección que ante su verdad la muerte viene a considerarse como un sueño. Pablo lo llama en el versículo 13 los que duermen y en el 14 los que durmieron en él. Los cristianos primitivos le decían a los sepulcros coimeterium, que quiere decir dormitorio. E anuñe cita esta frase. Morir para los que mueren en Jesucristo es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Algunas declaraciones de Pablo acerca de la muerte muestran lo optimista que se portaba ante ella. En Romanos 8.38 dice que ni la muerte lo podrá separar del amor de Cristo. En primera de Corintios 15.55 al 57 Pablo pregunta a la misma muerte. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5.1 al 8 presenta con gran matiz el deseo de ser revestido de aquella otra habitación, la celestial. Filipenses 1.21 y 23 presenta la muerte como una ganancia y Pablo dice tener deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo hace un contraste entre la falta de esperanza de los impíos cuya carrera llega según creen hasta la tumba y sus seres queridos se van a un viaje sin regreso jamás y lo contrasta con la esperanza de los cristianos que traspasa los límites de la tumba para llegar a la absoluta posesión de la vida eterna. Sin embargo, lo que dice es no os entristezcáis como los otros o a la manera de los otros que no tienen esperanza. El segundo aspecto que estamos analizando hoy es la realidad de la resurrección y el arrebatamiento. Pablo dice en el versículo 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí vemos que la doctrina cristiana de la resurrección de los muertos tiene su base en la fe. Es una fe sencilla en la muerte y resurrección de Cristo. Esto constituye el núcleo del evangelio que predicamos. A la muerte de los cristianos Pablo le llama dormir, pero a la de Cristo le llama morir. El objetivo de por qué lo planea así, lo escribe de esta manera, es para hacer saber que a través de su muerte, Cristo mató la muerte. Lea conmigo Hebreos 2, 14 y 15 para demostrarlo. Y dice la palabra que por medio de la muerte del Salvador, esto es lo que enseña la Biblia. Entonces, la muerte de sus seguidores se pudiera convertir en un sueño. En la expresión traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, Pablo usa para la palabra traerá el mismo término que en Romanos 8, 14, que más bien quiere decir guiar o conducir. Y esto sitúa la resurrección de los justos no sólo como un milagro trascendental, sino como la forma en que serán conducidos a la gloria. Ellos no sólo serán resucitados, sino exaltados en el regreso del Señor. En el arrebatamiento de la iglesia, los cristianos que estén vivos no precederemos a los que durmieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor que desciende del cielo, donde está sentado a la diestra de Dios, viene con estas tres manifestaciones. Viene con voz de mando. La palabra griega es keleus mati. Esta palabra da el mismo sentido de grito con el que un jefe militar pone en fila a todo su ejército. También viene con voz de arcángel. Judas 9 revela que el único arcángel mencionado en la Biblia es Miguel. O sea, parece que en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene con Miguel, también el arcángel de Israel. También viene con trompeta de Dios. En las escrituras es frecuente el uso de esta frase para indicar que va a ocurrir algo extraordinario. La resurrección de los justos califica como sobrenatural. Finalmente, Pablo dice que nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, 51 al 52. El encuentro con el Señor ocurrirá en el aire, distinguiéndolo de su venida a la tierra literal, corporal y visiblemente descrita en Zacarías 14, 4 y Apocalipsis 1, 7. Finalmente, el apóstol se refiere a esta como la ocasión en donde ocurre el encuentro con Cristo y a partir del cual estaremos para siempre con el Señor. Pablo nos manda a alentarnos los unos a los otros con estas palabras. El fundamento de este consuelo está en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.